bienvenidos a un nuevo programa de arte con todo queremos invitarlos a que contribuyamos todos para que las montañas de basura sean autosostenibles se pueden crear bellas obras de arte con bolsas plásticas con desechos metálicos con latas y tapas metálicas de toda clase con envases plásticos de toda clase cada quien crea lo que su imaginación le dicta desde pequeñas esculturas hasta esculturas un poco más procesadas como esta de botellas plásticas todos a nuestra manera podemos contribuir a reciclar aunque este método que van a ver no es muy recomendable no Mejor observemos y aprendamos un método más tecnificado para hacerlo. Primero separamos las bolsas de polietileno de baja densidad, que son estas transparentes, de las de alta densidad, que son un poco más opacas y llevan inscrito el número 4. Picamos las bolsas en trocitos ya sea en máquinas o a mano con unas tijeras. Seleccionamos el molde según la pieza que deseemos construir. En realidad son dos piezas, una hembra y un macho. Preparemos el recipiente donde vamos a fundir la máscara antigase, los guantes de asbesto y precalentemos el horno a 200 ml. Recubrimos el recipiente con un aceite desmoldante y con unas cuantas bolsas. Removamos un poco la masa derretida de plástico y agreguemosle más bolsas. Con una tercera parte del recipiente ya fundido, agregamos el material en trocitos. Cuando ya se haya fundido todo el material, lo sacamos del horno y lo moldeamos un poco para que quepa dentro del molde. Introducimos el macho en el molde y lo sometemos a una presión mecánica durante los minutos necesarios hasta que se enfríe. Desmoldemos ahora nuestra pieza y la vamos a someter a los mismos procesos mecánicos de acabado superficial que trabajamos en los videos de arte con todo tipo de resina. ¡Gracias! 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 Siguiendo este mismo procedimiento, se pueden obtener miles de artículos de arte utilitario. e incluso llegar a hacer grandes esculturas con el mismo procedimiento lo ideal sería tener moldes como estos con un acabado tipo espejo lo cual reduciría muchísimo los costos involucrados en el acabado final lográndose incluso un mejor acabado a las personas como ustedes tan creativas les sirve cualquier material así sea basura para crear bellísimas obras de arte como estas África es considerado el basurero del mundo pero para el gran artista ganés el anatsui fue la oportunidad de crear suntuosas esculturas con basura y al mismo tiempo generar miles de puestos de trabajo para seleccionar, limpiar, clasificar y tejer millones de piecitas metálicas de todo tipo de basura con las que forma suntuosos tapices escultura que se exhiben en las principales galerías del mundo recuerden siempre que todo lo bueno se debe compartir si el contenido de este video les gustó por favor compartanlo en todas sus redes muchísimas gracias por verse el video hasta el final el canal arte con todo desea perdurar por muchísimo tiempo pero para eso necesitamos suscriptores ayúdenos a conseguirlos muchísimas gracias por verse el video hasta el final por compartirlo en sus redes y por darle like en todas ellas hasta el próximo lunes si Dios quiere muchísimas gracias 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 y